Otel Eijer, mundo, vida y diseño. Fruto de su compromiso social, Otel Eijer desarrolla una moral del diseño. Así, a través de su oficio, ayuda a transformar la vida de sus vecinos, de los usuarios, de sus diseños y de la sociedad alemana. Cuando tomo notas para esta segunda conferencia, escribo No hubo en Otel Eijer una búsqueda de la belleza. Desde la escuela de Ulm, al menos desde 1953, la belleza, lo bello, es una palabra apenas empleada por él ni por los compañeros de Ulm. Su posición, su misión de la disciplina, opuesta a la del arte, provocó la salida de Max Bill de la escuela, siendo uno de los fundadores junto a Inge Scholl y Otel Eijer. Cualquier categoría u oficio, como la pintura o escultura, que no pudiera enseñarse por medios objetivables científicos, no tenía cabida en la escuela de Ulm. Así, tal vez por este motivo, Max Bill se vio forzado a abandonar. La frase podría ampliarse del siguiente modo. No hubo en la escuela de Ulm una búsqueda de la belleza, y sin embargo, ellos produjeron objetos que hoy apreciamos como bellos. Veamos por qué es posible, por qué desde esa desafección, incluso desde la negación de las disciplinas que exploran la dimensión estética de los humanos, pintura, escultura y en algún grado arquitectura, Eijer y sus compañeros llegaron a diseñar objetos que hoy apreciamos como bellos. El mundo La labor principal del artista es dividir, separar la materia del resto, dibujar líneas para poner límite, frontera, entre la forma y el resto, lo informe. Esta labor proyecta su oficio a la creación del mundo. Al primer hablar, que guardaba todos los tiempos y todas las cosas, entremezcladas, pero aún sin nombre. Claridad, tinieblas, astros, líquidos, sólidos, vegetaciones, animales. De la precisa división se definieron día y noche, sol y luna, agua y tierra, plantas y animales, y con nuevas divisiones los días, las noches, las semanas, los ciclos. Con los transcursos temporales de la voz se construyeron oraciones con inicio y final, con antes y con después, con tiempo. Para ordenar se emplean líneas divisorias, arriba, abajo, dentro, fuera, derecha e izquierda, antes y después existen, gracias a las líneas de división. Hay, a lo largo de la tradición moderna, esa diferenciación entre mundo y obra. El mundo es lo imperfecto, la obra es lo perfecto. El mundo es un lugar viejo e injusto. El nuevo arte, la obra revolucionaria, debía traer nuevas formas y nuevos valores para una nueva sociedad, más rápida, más higiénica, más ligera. Quien primero sabe ver las diferencias entre arte y diseño es Adolf Loos, en 1898, incluso antes de los años modernos. Antes que los profesores de Ulm, Loos alertó que un edificio de raíz funcional no debía confundirse con el arte. Poco a poco, la humanidad ha llegado a establecer una neta línea de demarcación entre espíritu y materia. La lucha entre ambas tendencias concluyó en el siglo XIX. Hasta ahí, el artista y el artesano no eran sino uno. La obra de arte era empleada y utilizada. Para el hombre de hoy, eso es barbarie. Una tras otra, todas las industrias quedaron apartadas del dominio del arte. Y llega ahora el turno de la arquitectura. La arquitectura fue un arte, hoy no lo es más que el tatuaje o la zapatería. Vida Hotel Eijer nace en Ulm el 13 de mayo de 1922. Es hijo de una familia de trabajadores. Su padre es fontanero y lo emplean las familias burguesas de la ciudad. Con 17 años, Hotel Eijer entra en contacto con la familia Scholl. En momentos fundamentales, Eijer se siente en la necesidad de separarse de los vecinos para evitar integrarse en una sociedad que en los 30 y 40, en forma incontenido, se ofrecía monstruosa. Eijer no formó parte de las juventudes hitlerianas. Esto tuvo consecuencias en su vida, ya que el hecho de no haber participado en las juventudes no le permitió presentarse a los exámenes de acceso a la universidad, lo cual supuso un escollo que tuvo que salvar o hacer frente en su labor docente en la escuela de Ulm. Cuando fue enviado al frente ruso, declinó ser ascendido a oficial. Finalmente, en 1945, escapó de la guerra. Podría afirmarse que en muchos aspectos, Eijer fue un desertor. El soldado se convirtió en una masa de la que se dispuso para imponer unos planteamientos políticos delirantes. Lo que los soldados no lograban ahí fuera, debía encontrar su solución definitiva en las cámaras de gas. El soldado era cómplice de la conquista y del exterminio. Sólo cabía usarlo cuando había renunciado a pensar políticamente, a la moral humana y a la conciencia ética, o sea, a la sustancia de su personalidad. Se le convirtió en material al que se le había privado de visión, un material puesto al servicio de la agresión bélica. Se le redujo a la condición de un ser vivo amaestrado por la propaganda estatal que carecía de autonomía, de afirmación de sí mismo y de amor propio. No todos cayeron en esto. Algunos lo eludieron. Si acaso en esta guerra hubo héroes, sólo fueron quienes supieron ver el juego que había tras ellas, quienes abstuvieron de tomar parte. Su actitud marcó el modo de situarse en la sociedad. Forjó un carácter independiente que se justifica por una desconfianza hacia los poderes centrales y las diferentes formas en las que un estado se presenta. Eiger escribe sobre Rotis, su lugar de trabajo y su casa. Rotis es un antiguo molino en el Algoi, situado a 655 metros sobre el nivel del mar. Entre las entonces ciudades imperiales libres de Meningen, Kempten y Leutkirch. Rotis se considera a sí misma como una república autónoma que consta de seis edificios, cuatro de ellos son estudios y tres habitantes, uno de ellos es Hotel Eichert. Rotis es, ante todo, una independiente e incluso tenaz mentalidad, ideología y actitud vital. Libre de presiones y rigurosidades, de esquemas y doctrinas, sin uniformidad y sin medios ni títulos estatales. La vida de Rotis y enrotis es una vida de acción, no en acción por amor a la acción, tampoco en acción por amor al rendimiento para descubrirse a sí mismo y encontrar un modo de vida propio. La acción tiene en sí misma su sentido, el método mismo trae consigo el enterarse. El output es el resultado del input. Lo que resulta se infiere, es más, no es buscado. Su distanciamiento no debe entenderse como un intento desentenderse de la sociedad. Al contrario, puede decirse que es un rasgo necesario para poder intervenir en la sociedad. Así, por un lado, Eichert busca unas líneas propias, diferenciarse de la masa, del mundo, para luego configurar esa sociedad. Un monumento El 22 de febrero de 1943, los hermanos Hans y Sophie Scholl, en un juicio sumarísimo, son condenados a guillotina por alta traición a la patria. Su delito, combatir toda la potencia del Tercer Reich, con sus manos desnudas y una ciclo hostil, reproduciendo y distribuyendo proclamas contra Hitler y sus guerras. Los Scholl integraban el grupo de resistencia Die Weisse-Rose, la rosa blanca, formado en la Universidad de Munich en 1942. El grupo estaba compuesto por una red de compañeros entre quienes se encontraban Christoph Probst, Alexander Schmorel, Heinz Brenner, Hans Hirtzel y Franz Müller. Inge Scholl, remana de Sophie y Hans Scholl, entabla amistad con Othel Eicher en 1939, gracias a un amigo común y de los hermanos asesinados. Se casan en 1946. Con el propósito de recuperar la memoria de los hermanos y compañeros asesinados, buscan la manera de honrarlos. Inge Scholl, como Eicher, entiende que no puede haber monumento más eficaz que educar a los vecinos que han crecido bajo la ideología nazi y que en buena medida han sido cómplices del acoso y los asesinatos. En 1946, fundan la Volkshochschule Ulm o Universidad Popular de Ulm. Entienden que la Universidad Popular no es solo una escuela, sino también un monumento erigido en memoria de Hans y Sophie Scholl. Esto permite comprender el posicionamiento ideológico y el modo de actuación que Othel Eicher desarrollará como activista junto a Inge Scholl a lo largo de su vida. En la Volkshochschule Ulm organizan cursos de alfabetización para adultos, así como clases de cultura general, historia, arte y política, para trasladar a los vecinos aquellos valores políticos que fueron perseguidos entre 1933 y 1946. La palabra que en este momento se emplea para describir su actividad es desnazificar. La Universidad Popular de Ulm es un paso, una primera piedra de un proyecto y una construcción mayor que por su eficacia y definición demostrará ser aún más bella. En mayo de 1948, Inge Scholl y Othel Eicher viajan a Suiza a un congreso de directores de universidades populares organizado por la administración norteamericana que busca coordinar, pero también controlar, las diferentes acciones educativas que se están dando en la Alemania occidental. La iniciativa de Inge Scholl aprovecha en el viaje para contactar con Max Bill. Tras asistir a la Bauhaus durante año y medio, Bill había regresado a Zürich en 1929. Después de la guerra, estribuye una serie de artículos y organiza exposiciones en torno al arte y a la producción industrial. En 1945 publica un libro, Wideraufbau, Reconstrucción, documentos sobre destrucciones, planificaciones, construcciones. La reconstrucción es también la idea fuerza que empuja a la Hoxhunefuggestaltung Ulm. Inge Scholl y Othel Eicher entienden que esta reconstrucción debe ser al mismo tiempo física e intelectual. Retomar relaciones con quienes construyeron la Bauhaus para incorporar su experiencia al proyecto de Ulm será la principal labor de Bill entre 1950 y 1951. Para redactar el programa de estudios, busca la aprobación y el consejo de los fundadores de la Bauhaus, Van de Velde y Gropius, a quienes se dirige exponiéndoles la idea de reabrir la Bauhaus en Ulm. Sin embargo, los profesores de Ulm deciden separarse. Su rechazo al ofrecimiento de usar el mismo nombre para la nueva escuela defiende dos posiciones. Primera posición. No confundir diseño con arte. Vista la propuesta de la escuela de Ulm, uno entiende que en la medida en que la Bauhaus era una escuela de artes aplicadas, tal diferenciación fue un problema que no le preocupó. Sus configuraciones artísticas apenas pueden desligarse de los objetos. La alternancia entre las propuestas, incluso contradictorias, entre Gropius y Meyer, más que con un proyecto propositivo o constructivo, deben apreciarse como configuraciones que nacieron de la necesidad disruptiva con la vieja academia. Entender la Bauhaus como una escuela rompedora permite entender mejor su verdadera aportación y posición en la Europa de los 20 y 30, más que como escuela en la cual se definió la autonomía del diseño, todavía en manos y ojos de artesanos y artistas. Segunda posición. La escuela de Ulm quiere desarrollar métodos pedagógicos que promulguen valores democráticos. Su objetivo, implementar una educación que permita al diseñador aprender y trabajar con procesos objetivables y aprehensibles por cualquier estudiante, con parámetros pedagógicos en los cuales no interfieran ni el origen ni la condición social de los alumnos, es decir, con parámetros democráticos. Esta pedagogía genera una educación y unos productos que prescinden de cualquier atributo u ornamento, también desde los entendidos como innecesarios en la sociedad moderna. El fin es no contaminar la ciudad con recursos gratuitos o discriminatorios. El objetivo es economizar la producción, las formas y el trabajo. Las premisas científicas y democráticas favorecen la eficacia en la fabricación, en el uso y en la misma sociedad. Diseño El trabajo más conocido de Hotel Aijer es el sistema de pictogramas que ideó para las Olimpiadas de Múnich 72 y que entre 1975 y 78 desarrolló como sistema de comunicación para edificios y espacios públicos. Los pictogramas de Aijer fueron elaborados en 1967 a partir del trabajo de Machuri Kachumi que realizó este para las Olimpiadas de Tokio 64. Kachumi, obligado a informar a un gran número de visitantes de diferentes culturas, idiomas y costumbres, desarrolló unos pictogramas a medio camino entre el signo y el dibujo. Para las Olimpiadas de Múnich 72 Aijer retoma el trabajo de Kachumi con quien se entrevista en su taller de Hoffenroth en agosto de 1966, pocos meses antes de la asignación oficial del encargo en octubre. Aijer desarrolla la propuesta de Tokio 64 pero la pasa por el cedazo de la cuadrícula, la ordena geométricamente y reduce los recursos gráficos ampliando la posibilidad de crear nuevos iconos. Limpia la propuesta de Kachumi, hace evidente su estructura para diseñar unos iconos aún más inteligibles. Pero Kachumi y Aijer son deudores del método bienés de estadística visual que desarrolla Otto Neurath, Marie Rademeister y Gerd Arntz. Este método fue pensado para trasladar datos y conceptos complejos de la economía y la sociología a las clases populares con figuras denominadas isotype, a medio camino entre el signo y la representación. No obstante, cuando uno revisa la propuesta de Aijer para los juegos de Múnich, lo que sorprende es la inusual gama de colores que emplea amarillo, verde, naranja, azul claro, azul oscuro, gris y plata en combinaciones sobre figuras de gran dinamismo que evitan las verticales y las horizontales. Este colorido festivo me ha alejado de las propuestas de Ur con las fotografías de líneas sucias y curvas y direcciones oblicuas se empleó para trasladar una imagen dinámica del evento y del país que por segunda vez organizaba unos juegos. Los colores provienen del símbolo olímpico pero Aijer descarta el empleo del rojo y el negro que junto al blanco y el dorado fue la gama dominante de la sociedad alemana en los 30 y 40 y de los juegos de Berlín 36. La propuesta de Múnich 72 resulta aún más impactante cuando uno repara en que la estrategia nace con un propósito omitir las líneas tensas y esos cuatro colores que adornaron el periodo más oscuro de Alemania y Europa. La elección y el tratamiento de la imagen resulta objetiva. Los argumentos cargados de una lógica transmisible. La arbitrariedad no tiene lugar en el oficio del diseñador. Un paisaje Isni-Algoy En 1977 la ciudad o la comarca de Isni-Algoy donde se encuentra Rotis encarga al taller de Eijer un sistema de comunicación que sirva tanto para informar como para promocionar la región. Sería de esperar una solución habitualmente aplicada al turismo fotografías en color del paisaje fauna gastronomía y artesanía local para definir ilustrar su identidad ante los nuevos visitantes. Contra toda lógica comercial Eijer prescinde de cualquier color y de las fotografías. Empleará solamente blanco y negro ni siquiera grises para trasladar las características de la ciudad y de los paisajes en los que predominan los prados verdes las tejas rojas de las cubiertas de los aguas y las construcciones blancas o crudas. Eijer representa en blanco y negro los bosques las construcciones las granjas el azul del cielo o las nubes oscuras de las tormentas en un paisaje en el cual la nieve está presente. Todo lo dibuja con formas esquemáticas sobre una viñeta blanca colocada en un fondo o marco negro. Sus imágenes de postal tienen un fuerte grado de abstracción pero reflejan fielmente el paisaje de Isni destilando sus perfiles más característicos empleando la semántica de Munich 72. Es uno de los proyectos más radicales del taller pero es capaz de activar la mirada del usuario haciéndole ver todos los colores y las formas y texturas del algo hoy. La impresión que este proyecto desencadena funciona como un limpio y fiel calco para reconocer el mundo de Isni Algoi. Una cocina A inicios de los ochenta un fabricante de cocinas se acerca a Rotis para encargar a Aijer la imagen corporativa de su pequeña empresa. Aijer le interroga sobre el producto que fabrica Se los muestra y Aijer le replica Primero tiene que fabricar buenas cocinas Si usted no sabe hacer cocinas yo no puedo diseñar su imagen corporativa Fin de la reunión Dos semanas más tarde el hombre vuelve se excusa ante Aijer y ahora le pide ayuda para producir buenas cocinas Aijer propone realizar una investigación histórica funcional y estética de lo que es una cocina para entender cómo debe ser la cocina de la segunda mitad del siglo XX Aijer calca cocinas de campo medievales restaurantes burgueses de la gran cuisine la cocina de Frankfurt de Ernst May así como los objetos y tejidos que las equipan las hoy célebres cocinas Bulltaut son fruto de esta investigación recogida en el libro Die Küche zum Küchen Simultáneamente Aijer y el fabricante modifican y crean un prototipo en la casa de Aijer y Aijer calca de nuevo su propia cocina para conseguir que sea la encarnación del dibujo impreso en las páginas 46 y 47 del libro en estrecha dependencia con el mundo Aijer demuestra que a través de la mirada que lo recorre y limpia el mundo queda ordenado y como nuevo y propio hasta aquí los diseños hasta aquí el trabajo de Otel Aijer pero ¿por qué vemos los diseños de Aijer y los de la escuela de Ulm bellos si ellos no se ocupaban de esta categoría? si si entendemos que los diseños son el resultado de un proceso y de una vida que buscaba la convivencia y la funcionalidad tal vez hoy vemos los diseños de Aijer y de los de la escuela de Ulm como bellos simplemente porque sus diseños no son la expresión de un diseñador ni señales de la autorrealización sino una consecuencia de un análisis y una diagnosis que tiene como objetivo dar con esas formas adecuadas para vivir para convivir